Música Germán Martínez es un español que llega al Perú por amor. Ya estando aquí se preguntó, ¿y ahora qué voy a hacer? Es entonces cuando empieza a darle vuelta a una serie de ideas de negocio. Dentro de estas ideas de negocio, recuerda que en su natal España existía un negocio que aquí todavía no había empezado. Al darse cuenta de que esta idea podría aplicarla, tenía que preguntarse, ¿funcionará o no funcionará? Le pregunta amigos, busca proveedores, no le fue fácil. Sin embargo, pudo llevarla a la práctica. Esta idea de negocio es hoy en día Magic Box. Una caja mágica que te regala experiencias. Veamos la siguiente nota. Música Y bien, continuamos aquí en Somos Empresa en este programa que estamos dedicando a ideas de negocio diferentes, innovadoras. De hecho, yo tengo una idea de negocio aquí. Se trata de esta caja. Dicen que es una caja mágica que contiene toda una experiencia para los clientes. Pero aquí estamos con Germán Martínez de Magic Box, que nos va a explicar de qué se trata. ¿Realmente Germán es una caja mágica? Hola Carmen, sí, es una caja mágica realmente. Cuéntanos. ¿Qué hay? En la cual el regalado elige lo que le regalan. Eso es el colmo de lo mágico. Es lo mejor, es lo mágico. O sea, uno tiene la posibilidad de elegir su regalo. Es una cajita en la cual tú no regalas nada físico, sino que regalas experiencias. Experiencias, lo que siempre buscan los clientes. Exactamente. Y lo que se está poniendo de moda en el siglo XXI. Es decir, no regalar tanto físico, sino experiencias. Experiencias de todo tipo. En esta primera etapa estamos hablando de experiencias en restaurantes, en comidas. Y esto viene un poco dado por el tema de que en Perú se come bien y además la gente disfruta comiendo. Y esto es un poco lo que intentamos aquí. O sea, que la gente elija dónde comer y que disfrute comiendo. Germán, tú ves la idea de negocio en tu país. El amor te trae Perú. Y aquí buscando alternativas tú dices, ah, este modelo de negocio yo lo vi, funcionó. ¿Cómo hiciste para adaptarlo aquí al mercado peruano? ¿Cómo fue que ya lo llevaste a cabo? Bueno, pues un poco primero vi el tema con la familia. Dicen, a ver, ¿qué os parece esta idea que España está funcionando? ¿A qué funcionaría en Perú? Y nada, me dijeron, me dieron el visto bueno y me dijeron, esto tiene que funcionar en Perú. O sea, 100% de que tiene que funcionar. Entonces empecé a negociar con los restaurantes. Aquí el problema es que el concepto es nuevo. Claro. Es decir, es muy diferente a otras cosas. Entonces, llegar a un restaurante con un dummy, que no era la caja física. Una caja virtual con nombres que no eran de aquí y entonces como que la gente un poco lo veía raro. O sea, tú fuiste y tocaste la puerta de un montón de restaurantes aquí en Perú. En el 100% de ellos todos me dijeron, muy buena idea, pero esperaremos un poco. Y hay 16 que apostaron por mí, apostaron por Magic Pox. Otra cosa más importante también. Es decir, no es dentro de un mes, no es dentro de dos meses, tiene un año. Ah, tiene un año para usarlo. Para usarlo. Esto caducaría el día 31 de diciembre del 2011. Pero encima hay más ventajas. Es decir, si hay alguien que el 31 de diciembre no lo ha hecho, yo se lo cambio el 31 de diciembre o un mes antes. Me da esa caja y yo se la cambio por otra caja del mismo valor para que tenga un año más. Las personas que reciben la cajita eligen a qué restaurante ir y luego, ¿qué pasa? ¿Voy con mi cajita? ¿Cómo hago? No, lo que haces es reservas por medio de Magic Pox, nos llamas por teléfono nosotros a Magic Pox y nosotros llamamos al restaurante. A la persona que tú has elegido, que la persona ha elegido. Le damos la fecha, la hora y entonces te devolvemos la llamada diciendo el restaurante Nico, el restaurante tal, te va a esperar tal día, tal hora. Entonces tienes que ir con tu bono, con tu DNI, te presentas allí, te reciben y ya está. Y a disfrutar. Y a disfrutar. ¿Cómo describirías a tu cliente el que compra, el que regala la caja? Es gente normal que primero el problema que tiene es qué regalo. ¿Qué regalo? Que no se rompe la cabeza pensando. Eso es lo que pasa siempre. Este nace en Francia Diego por este tema de a ver qué regalo. Aquí te lo facilita. Eso es lo que tú le solucionas a ese cliente. El estrés de qué regalar. Sí. Se lo pongo muy fácil. Claro, claro que sí. Porque lo que hace es pasarle la pelota al regalado. Tú eliges. Te estoy dando la posibilidad de elegir. Tú decides lo que tienes que elegir. Están también los que, digamos, la persona que recibe el regalo. ¿No es cierto? A la persona que recibe el regalo le estás dando un regalo perfecto. Es decir... Personalizado casi no porque lo elige. Tus proveedores, tus aliados, estos restaurantes, tú lo que les das a ellos, lo que ganan ellos en este negocio Magic Box es la exposición que tú le das. Porque finalmente cuando uno abre la caja y encuentra esto, esto es como una guía de restaurantes de Lima, ¿no? Entonces, aunque el cliente elija uno, finalmente está conociendo 10 restaurantes de la ciudad. Tenemos una página web, la gente los puede ubicar por ahí, tienen puntos de venta. Tenemos página web, es www.magicbox.pe. También hay puntos de venta. Tenemos las librerías Zeta, a día de hoy, en Zeta Gustor, en La Molina, en Asia, en Miraflores, en el centro San Miguel. En Plaza San Miguel. En Plaza San Miguel. Y vamos a tener también, tenemos, mejor dicho, en Dédalo, en la tienda Dédalo de Barranco. Realmente esta cajita sí era mágica. Sí era mágica, es verdad. Sí era mágica porque contiene experiencia y de todo tipo, de aventura, de belleza, de gastronomía. Entonces esto es Magic Box, una súper idea de negocio que además un modelo que a veces uno toma de fuera, lo adapta, funciona. Y lo que hoy nos decía Germán, la gente está buscando comprar y vivir experiencia. Una idea de negocio puede surgir de la copia de un modelo ya existente. Este es el caso de Germán. Germán pudo ver en España esta experiencia que no existía aquí en nuestro país y lo que hizo fue copiarla y mejorarla. Claro, está adaptándolo al público objetivo. ¿Cómo puedes copiar tú ideas de fuera? Si tienes la posibilidad de viajar, hazlo y vive la experiencia directamente. Pero si no tienes la experiencia o la oportunidad, mejor dicho, de viajar, pues entonces lo que debes hacer es navegar en Internet. Es una herramienta súper útil y efectiva para poder descubrir aquellos negocios que ya están funcionando fuera y que quizás tú puedas copiar y adaptarlos a nuestro mercado. Más allá tienes que leer mucho, saber cómo es ese público objetivo al que se dirige esa idea que te está gustando y que quizás podrías aplicar acá y mirar las coincidencias, ¿no? Qué similitudes hay de este público con el público que existe en nuestro país. Si los clientes a los cuales hoy en día se dirige este producto que está afuera son muy similares o tienen las mismas necesidades que los clientes acá en el país, pues entonces copia la idea y déjala tal cual. Pero si son diferentes, es decir, tienen distintas necesidades, tendrás que adaptarlo y por eso el testearlo cada cierto tiempo para saber cuáles son los cambios que se presentan y a los cuales te debes adaptar. Pero ya que estamos hablando de clientes, debemos definir claramente cuáles son esos segmentos a los cuales me voy a dirigir. En el caso de Germán, él tiene claramente definidos quiénes son sus clientes. Tiene tres tipos de clientes. En primer lugar, aquel que va a consumir, el que va a vivir esta experiencia en el restaurante. En segundo lugar, la persona que regala, porque si bien es cierto, la idea del gift card ya existe desde ese tiempo en nuestro país. Pero ¿qué sucede si tú regalaras una comida en un restaurante de comida japonesa y a esta persona no le gusta la comida japonesa? Aquí en Magic Box tú tienes distintas, 10 alternativas para elegir entre uno u otro restaurante. Y ya que hemos mencionado restaurante, este es el tercer tipo de cliente que tiene Germán. Los restaurantes, empresas que lo que buscan es exposición. Otro punto importante que podemos rescatar de esta nota es que Germán no necesita tener un restaurante. No necesita el local, no necesita los mozos, no necesita el administrador, no necesita el cocinero, no necesita el chef, no necesita a nadie. ¿Por qué? Porque lo que hace él es generar alianzas estratégicas con otras empresas que al final resultan ser un negocio. ¿Qué es lo que necesita Germán? Generar alianzas estratégicas. Y tú también lo puedes hacer. Al generar alianzas estratégicas, llevas a la práctica tu idea de negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!